saludos esta chamarra está está nueva mira esta es que me regalaron unos amigos muchas cervezas entonces yo ya me voy a retirar del vicio algo no es tanto de es una yo cuando yo para canadá me pasaban cosas lleva ya mis mi kit de cositas que se me desconchiflaban luego me tardaba luego batallaba más luego pagaba una grúa pero al final siempre se resuelve que al final siempre se resolvía saludos a ver si ven este vídeo todavía es que traíamos señal pero vamos a san pedro mártir y aquí las casas se ven como tipo gringolandia yo vengo con gris que me viene a ver el eclipse por eso traía tus lentes o las estrellas las dos se puede además gris vienes en un momento importante porque en 1991 hubo un eclipse y este jacobo sabludowsky decía para que vuelva a ver otro eclipse será hasta el 9 de abril del 2024 hace 35 años 33 años y estamos llegando a la fecha así que gracias por venir y bienvenida otra vez veo que recapacitaste ya viste que el dinero no lo es todo qué bueno que recapacitaste bueno muchachos si ven este vídeo bueno lo van a ver bueno si tenemos el starling y te voy a probar si sirve el starling allá arriba y también vamos a ver cómo se comporta esta camioneta en la altura porque estos vehículos en altura vayan si en planos vayan cuantimás en altura saludos para dónde vas qué rancho eres la hacienda pero a qué te dedicas eres trabajador de aquí de la región cuánto falta para san pedro mártir 3 horas no como no 2 horas 3 horas más o menos ah caray todo está lejos entonces y siempre te transportas en tu bicicleta ahorita te vi pasar dije pensé que eres un viajero de esos que andan por todo el país con quien vives no tienes esposa y eso bueno si se le avisa es tu compañera porque viene un carro es que te quiero regalar una chamarra traigo una chamarra y sé que aquí hace mucho frío te voy a regalar una chamarra que traigo esta chamarra está está nueva está un poquito grande pero te va a ser muy parecido me la dieron allá sabes en dónde en guerrero negro en la salinera en la salinera bueno sé que aquí hace como mucho frío y te lo quería regalar humo a poco viste se echaba humo no no si en la peste fue el humo si hombre es que es una camioneta vieja oye gris dice el muchacho que viene echando humo a lo mejor y no vamos a llegar muy lejos se siente adentro como humo como humo verdad es que ya es una camioneta media vieja oye es del año 82 allá arriba en san pedro hay tiendas no hay nada lo que uno tiene que comprar lo compro uno aquí pero hay cosas ah bueno muy bien muy bien pues vamos a ir subiendo hacia allá quería regalarte la chamarra para que para el frío muy bien cómo te llamas Héctor cuántos años tienes 38 no 38 40 sí porque ya te ves como yo no no pues ya ya vamos todos vamos ¿qué edad crees que tengo yo? uno de 40 40 no más o menos de 45 o 46 años a ver si le atinas ¿qué edad tengo? te doy una una caja de cervezas ¿tomas cerveza? sí sí si le atinas ¿qué edad tengo? te doy una caja de chelas más o menos 60 no no se me ha quedado mucho ¿no? ¿cuántos? no hay muchas te manchaste no 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 ¿cuántos crees que tengo? así más o menos cálculale unos 47 hay casi casi le atinas por tres tengo el tostón ¿el tostón? 50 tú debes de tener según mis cálculos tú debes tener unos 45 50 no no 47 años 50 años ya voy por 45 te voy a dar la opción mira ahí traigo un pollo que me dieron crudo o traigo una caja de cervezas te puedo hacer un regalo ¿cuál de los dos quieres? el que sea no me digas la cerveza la cerveza las cervezas el pollo no espérate aquí traes que me regalaron mucha cerveza cristo bendito es que me han estado regalando mucha chila gris y yo no soy ningún borracho bueno si soy borracho pero mira esta es que me regalaron unos amigos muchas cervezas entonces yo ya me voy a retirar del vicio y pues lo mejor es compartirlo te las echas todas en un ratito 5 o 6 minutos ya están acabadas ¿en cuánto tiempo? en 5 o 6 minutos está muy bien muchacho entonces vamos a ir para San Pedro Mártir este si nos ves por ahí tirados es que la camioneta no llegó no, no yo no puedo decirle nada tampoco no, no de que llega llega despacito y si no pues ya vemos que hacemos sí está bien muy bien ¿a qué pueblo vas? dices aquí hay un ratito aquí enfrente no sé cómo se llama pero es un ratito de un amigo que lo voy a hacer está bien muchacho y ¿cuál es tu nombre? Hector Flores Héctor Flores Héctor Flores Luis García esa muchacha se llama Gris ella viene del Gabacho de Gringolandia bueno pues te deseo lo mejor y te di ese regalo porque sé que vas a aprovechar es que cerveza me la dieron para dársela a alguien pero en un lugar donde sí era frío la traigo desde allá desde Guerrero Negro y andaba buscando la persona ideal para darle la chamarra y cuando te vi dije esta persona la merece y creo que tú la puedes aprovechar por eso me paré aquí dice que prefirió el pollo gris más que no, no, no yo le dije cualquiera de los coges le dije ya el pollo y las arrejas allá arriba venden comida a ver qué hacemos bueno ya ya resolveremos allá en algún restaurancito algún lugar ahí puedo preguntar allá arriba porque ya tengo mucho que no jugo para la sierra ya ya tengo rastro allá yo he trabajado arriba allá en la sierra o quieres que te dé el pollo también no, no, como quiera no, no, usted te lo voy a dar a ver cómo compramos a lo mejor ha de haber algún restaurante es que el pollo lo traigo aquí en hielado mira está en está fresco está bueno me lo regalaron está está bueno yo lo iba a hacer como tipo enchilado guisado en una fogata pero dije bueno pues a lo mejor tú te lo puedes echar al ratito un caldito de pollo te va a caer y con esas cebollas échale papá cebolla y tomate son sabandero ya nosotros conseguiremos allá más pollo bueno muchachos cuídate mucho amarra bien tus cosas yo me voy a ir despacito y me dio gusto que te vi porque esa chamarra me dijeron se la das a alguien que la merezca que la necesite y creo que tú la vas a aprovechar así que te deseo lo mejor muy bien déjame cierro aquí nos iremos amarra bien tus cosas no se te vayan a caer tú amárralas con calma aquí las puedes amarrar toma tu tiempo toma tu tiempo y amarra las cosas ahí nos vamos nos vamos a ir despacito gracias igualmente vete para el piso corre para el piso 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 te va a pedir comida piso no piso 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 es chocolate no no Héctor es que esta chamarra a ver agárrame aquí para que vea el muchacho esa chamarra la traía yo desde guerrero negro que una señora mejor tengo una chamarra y dije muchas gracias si no la ocupa se la regala a alguien y como vi a este ciudadano mira ahí por el espejo lo tengo que ver vi a este ciudadano y dije pues se la voy a dar a él para no andarla cargando también yo tengo una chamarra bien gruesa que me que me dio René entonces para no traer tantas cosas y también me habían dado unos unas botas pero no me quedan eran del 8 yo soy del 10 se las di a un soldado y ya me preocupó el señor que dice que viene echándome esta camioneta y puede ser que sí porque es un carro viejo sin embargo pues no deja de avanzar Dios no lo quiera y se desconchimple no no ni Dios lo quiera ni ni Dios lo quiera bueno aquí disfruten el paisaje rumbo a San Pedro Mártir a ver si encontramos allá comida o a ver que hacemos y vamos a la aventura donde nos lleve la combi y este viaje así que gracias saludos miren aquí andamos por San Pedro Mártir pero estoy viendo que la combi ya no quiere subir venimos platicando de eso precisamente vengo a todo todo lo que da y ya no quiere subir híjole gris esto es una mala noticia saben que se ha de ver calentado a ver agárrala ahí para ver que tiene que síntomas precisamente venimos platicando porque un señor nos dijo que echaba humo negro eso pasa por muchas cosas puede ser que ha perdido compresión compresión es que ya no tienen fuerza los pistones otra es que se calientan y dejan de hacer su función y ahorita yo vengo ya en pura primera porque no me puedo encarrear pero está oliendo medio raro otra es la altura y ahora pues no sé qué hacer mira lo que hay que hacer gris híjole es que hay que ponerle una piedra porque si no no voy a poder será espérame a ver si va no híjole es que no saben no y apenas empieza la subida mejor vamos a orillarnos y vamos a dejar que se enfríe tal vez se calentó esta cosa y si no ahorita pongo el starlink aquí en internet si hay me entró un mensaje a ver vamos a darle otro pedacito y me orillo algo no es tanto de es una falla mecánica esto no es común dejó de voy a revisar si no se calentó y a ver qué pasó a ver no tengas el video mejor préstame y ponle una piedrita en la llanta de atrás ahí puede salir no no puede salir no espérate si puede salir ahí espérate espérate ahí ya se si no yo salgo no es como si ponle una piedra atrás nomás ahí aquí quedaste en una piedra grande esta llanta si ajá ya nos irá a ver la luz se apagó con la piedra y está grande si ajá vamos a revisar qué es porque esto es medio complicado y veníamos platicando de eso precisamente venía platicando apenas empieza la subida en mi experiencia cuando algo así pasa es que el vehículo perdió compresión a ver agárrame gris nomás deja ver los síntomas ¿quieres ponerle otra piedra? aquí hay otra voy a ponerle otra cualquier cosa espérate no te vayas espérate 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 vamos a ver si se calentó si está quemando aceite qué podría hacer y bueno venimos vengo platicando con gris sobre lo que implica un carro viejo un carro este antiguo veo con envidia como pasa chavo con su jeep hasta le es así porque en un jeep sube no esta camioneta ya no va a subir algo pasó y esto pues es una muy mala noticia Jackson ven acá hijo de la tiznada me acuerdo cuando bajé con el bizcocho la vez pasada veníamos ahí por sonohita y agarramos una subida y la comen y en un momento ya le pisaba ya todo el gas dice el bizcocho perdió la compresión ya no hace la función el pistón ya no va a subir o sea ya por más que le pisaba y bueno lo bueno es que aquí todavía apenas empezamos a subir de alguna manera esta es como la desventaja de traer carritos viejitos muchachos traer carros viejos esta es la consecuencia cuando traigas un carro viejo hay una consecuencia que tendrás que enfrentar esta que batalla voy a revisar a ver que es porque yo también estaba oliendo ya medio raro se olía ya como aceite si olía que amado si verdad también olías así lo bueno que he conocido muchos mecánicos y muchos amigos si pues si tócale por eso se manchó y es lo que dice la gente dice tiene la fama de que se calientan los carros así dice la gente entonces si si está caliente muy caliente exacto se calentó esto tal vez no sea tan grave porque ahí traigo yo el anticongelante vamos a esperar que se enfríe tantito si fuera necesario pues ya instaló el Starlink y ya pedimos el apoyo porque ahorita es el antifreex pero pero yo le había checado y está bien cuando se caliente es porque ya no trae si 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 se calentó bueno pues así es esto pues tenemos que esperar un tiempo pero ahora no sé dónde estamos vamos a ver el Google Map para ver qué tal lejos estamos y cuánto falta de subir porque no creo que hayamos subido mucho bueno les mando un saludo y aquí estamos que todos mis amigos que me dicen si algo se te ofrece nos pides apoyo estamos bien estamos bien pero podríamos estar mejor se calentó el carro primera vez que me pasa pero tenemos que encontrar solución lo que aprendí del muchacho que iba para Canadá el chavo de con viajando que cuando lo entrevisté dice yo cuando iba para Canadá me pasaban cosas llevaba ya mi kit de cositas que se me desconchinflaban luego me tardaba luego batallaba más luego pagaba una grúa pero al final siempre se resuelve al final siempre se resolvía me costaba dinero estrés tiempo sufrimiento pero siempre se resuelve y esto que pasa pues si es algo que no quisiera uno porque uno quiere disfrutar de otras cosas más que estar sufriendo pero es parte de un viaje así que esperemos que se enfríe y al ratito lo vuelvo a intentar muchas gracias vamos a ver a ver si es el mecánico de Caterror buenas buenas como está muchacho pensamos que ibas para San Pedro Mártir mucho gusto Miguel Ángel que bonita que me traes gracias esa si es la perrona mi hijita tengo muchos años con ella así que en usted con sus carros que le gustan si le digo a la gente que los carritos viejos tal vez tengan una carencia que es descomponerse pero tienen más alegrías que tiene más perrito que cruzas el país con un carrito viejo y eso es más valioso ahí está la muestra que a pesar de todo ya le arreglé le puse tape mira ven tú eres mecánico pues me agarré los carros lo que me dijo el mecánico me dijo el mecánico que lo que tenía que hacer como traga oxígeno hola buen día hola buenas como traga oxígeno por aquí esta manguera iba aquí y ahorita como traga oxígeno ahorita lo que hice le puse una rondana pero con muchas cintas para afuera así como si fuera un molusco para que a su vez esas lo agarren y no dejen ir la tuerca darle fuerza y ahorita le puse muchas capas ya por todos lados como que 99% está está sellado que trague oxígeno me dijo el mecánico que esto no hay tanto problema porque es recuperación este quema otra vez los gases lo que suelta el motor lo pasa por aquí si lo pasa y lo vuelve a quemar y aquí lo que pasa es que aquí agarra aire y te falla el carro pierde fuerza ahorita yo le daba gas y se sentía no tenía gas agárrame aquí el aparato voy a arrancarlo y voy a sentir si si carbura o sea si se inyecta se acelera se acelera es que ya la la combinación de oxígeno y gasolina es correcta ok si no porque ya me iba a ir ahorita pero después no tenía fuerza entonces yo sé que estaba tragando mucho oxígeno ok voy a intentarlo no se viene para atrás no lo va a desplastar el jackson no tiene la puerta anda por la verdad jackson no 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 el pedal como que es el pedal como que el pedal como que no da mucho exacto esa madre la que yo a ver súbete mira tú dale y yo siento que el pedal no va a ver tú déjala aprendo recorrió pero por qué ya no acelera y la súbete para que veas que el chicote está recorrido se recorrió el chicote que ocupas pinzas de presión o qué este recorrido este y hacerlo más poca se pasó así con un desarmador plano aquí estamos tirados en la sierra pero vemos que una persona viendo haciendo su máximo esfuerzo más hasta dónde vas hasta arriba adelante suerte ahí va despacito y híjole este la venta de esa bicicleta cálmate cálmate cachetón cálmate cachetón pues miren aquí estamos tirados en la sierra de san pedro mar bendito sea dios que es de día es un clima bonito no está lloviendo se nos calentó la camioneta pero tenemos unas dudas ya que vemos que una manguera como que se dañó y no quiero continuar si es que eso es vital porque arriba no hay ni refaccionarias ni talleres vamos a ver que esto se conecta hacemos un envío para que nos opinen y nos hagan el favor de ayudarnos si es que puedan darnos una opinión y si no mira no estamos tan lejos porque aquí apenas empezaba a subir como una media hora vente para acá Jackson vente para acá a ver checa si está online dice aquí ya me están llegando mensajes a mí y tú teniendo ya una bronco del año verdad se va está buscando el satélite él mira échale oye gris y tú teniendo una camioneta bronco del año allá en orlando y aquí batallando no pues allá está bien verdad y yo teniendo un jeep allá bueno en Tlalpan 4x4 cómo le vamos a explicar esto a los marcianos voy a meter una rondana que envolví con cinta de aislar y estos los estoy dejando así para que lo trague así como un abanico y esto se va a agarrar por fuera de forma espantosa y evitar que siga tragando el oxígeno mientras saludos a estos muchachos de dónde vienen ustedes pues venimos desde Tijuana venimos de Tijuana la cómo se llama gracias gracias la huella desde los cabos de que se llegaron a cabo bendito sea de luego la gente se preocupa oye pobre está en la sierra solo tengo internet está gris conmigo el Jackson y me llegó la cerveza fría bendito sea Dios qué bárbaro ¿no? cocina, cervecita ¿no? ¿qué más? todo con medida, todo es bueno ¿no? y ahorita van para San Pedro Martín no, venimos seguíndote veníamos a seguirlo ¿ah sí? venimos seguíndote ya tenemos fuimos a los cabos y no había nada y nos fuimos y volvimos a Tijuana a trabajar y volvimos a trabajar y luego vamos a los choros ahorita a buscarlos también ahí a San Quintín a San Quintín ya subí el video de ahí grabé los humedales muy muy lo que pasa que pues al final de cuentas pues nos ha activado con toda la la cómo se llama los videos que ha subido y pues poco a poco ¿no? a los a los seguidores y ahorita vámonos vamos a buscarlo así es esto muchachos miren el traer un carro viejo la gente luego te critica ahorita me están diciendo en un en vivo que hicimos cómprate un carro nuevo que no sé qué qué necesidad tiene de hacer eso pero el carro no el carro viejo hay dos cosas pro y contras y yo he visto más pros que contra las combis me han hecho conocer gente de combis los bocheros los combieros y he conocido gente que me ha ayudado porque se me descompuso entonces yo no lo veo tanto como algo negativo lo veo como parte de un viaje y lo que pasa que ya te relacionaste en este tipo de carros ya más o menos le sabes ya que le duele no le duele mira Jackson ya olió ya Luis es que le trajimos carnitas carnitas sí bendito sea Dios yo que no desayuné me acordé de tu mamá me acordé de tu mamá ah pues porque un señor ayer me fue a ofrecer carnitas el oso oiga y un pollo también ¿verdad? y un pollo y miramos que le llevaron un pollo me regalaron dos pollos uno cocido y uno crudo porque iba a ser un enchilado ese pollo crudo se lo regalé a un señor aquí abajo porque dije pues allá compramos comida pero si trae las carnitas estas no las comemos sí claro que sí te las traje al cabo miren nos quedan como cuatro horas de luz en cuatro horas lo tengo que y si no en última hoy donde estás mira oh wow miren muchachos ya este hice lo que el mecánico me dijo lo que hice fue poner cinta abrazar metí una tuerca para evitar que se vaya a tragar eso una tuerca pero la amarré hacia afuera y he puesto muchas capas de cinta de esta yo creo que eso ya va a impedir que el 99% de oxígeno lo trague arranque y no pierda fuerza ya está frío el motor ya tenemos mucho tiempo aquí así que lo que viene es seguir avanzando y ya si alguien me hace el favor de traerme la parte se la cambiamos pero si no seguimos avanzando despacito tenemos internet tenemos baterías tenemos todo así que let's rock and roll después de la reparación improvisada que se le conoce como mexicanada que es le puse una rondana con unos tapes porque dijeron que se lo podía tragar no creo porque yo vi como un filtro como una válvula pero puse una rondana con mucha cinta como un molusco lo puse hacia atrás como un florero y enredé de mil maneras arrancamos ahorita y se había recorrido también el chicote creemos que ya tiene suficiente aceleración para subir si subo esta cuesta ya la hicimos pero me voy a parar en 17 kilómetros para revisar y evaluar si no ahí ya nos quedamos a dormir y ya mañana que nos traigan la pieza o ven el mecánico porque ya es domingo así que let's rock and roll miren todo el público que tenemos aquí en la expectativa ha gastado chunguitos en el nombre de tu padre vete para allá Jackson vete para allá a ver ya 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 si no se yo de que tú 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 Agarra ese cachetón Que se quiere venir para acá Espérate Jackson Vamos con pura gravedad Ahora la cameta viene a funcionar Solamente con gravedad Llegó donde tenía que llegar No Jackson Welcome Hotel camping Swimming pool Oh mira camping Bendito sea Dios Bueno Hasta allá abajo ¿Crees que sea allá? Sí Sí, ha de ser allá Mañana para subir aquí Gris Ay no Ahora viene el otro problema Para subir aquí Tiene que Mejor nos hubiera quedado allá acampando arriba Allá arriba Ah, pero mañana arreglamos esta cosa Ok Estamos aproximándonos al rancho Melín Rumbo a San Fran No, San Pedro Mártir Sí, se apagó la camioneta Este, bueno ya llegamos Ya casi llegamos Parece como una Un pueblo estadounidense Por el estilo Si les dijera que es este No sé Este No sé Dime un nombre Lawrenceville Hace 100 años Dirían, ah pues sí Tiene como un estilo de iglesita Se apagó la camioneta Porque ya Hasta aquí llegó Ahora esperemos que frene Porque si no está arrancado el motor No frena Aquí nos vamos a quedar Para resolver bien Lo de la camionetita Y continuar mañana Para San Pedro Mártir Que esta era nuestra intención Pasar unos días por acá El clima está bonito Aquí hay hospedaje Hay donde quedarse Agua caliente Así que no tenemos Ningún problema Mañana arreglo esa camioneta Y seguimos adelante El rancho Nunca pensé que andaría por acá A ver si arranca la camioneta ahorita Si no aquí viene un chavo Que nos viene acompañando Un seguidor Que nos jale ¿A quién se le ocurrió Venirse para acá Gris? Tú te vendrías para acá ¿Quién sabe? Ah, dirás ¿A alguien se le ocurrió? A alguien se le ocurrió Invertir Hacer su negocio Sí, esas letras son de tenesí Y todo está en inglés ¿Dónde me estacionaré? Aquí Porque donde me quedo Yo me voy a quedar ¿Dónde está la camionetita? Yo creo Pues sí es un rancho Es una camioneta bien antigua Ahora la pregunta ¿Será que serán mexicanos de aquí? ¿Tú qué piensas? ¿No serán melónitas? ¿O serán? Porque ese nombre ya Melin ya es Común Estadounidense Pues mira A ver, agárrame este aparato Aquí rapidito Voy a estacionar aquí En el nombre sea de Dios Sí, el estilo de esto Es estadounidense No es mexican Si ven allá Pues aquí nos vamos a quedar Está el viento frío Muy bien, gris Ponle stop Let's go and roll Wow Wow, wow, wow Que cosa tan más Extraordinaria ¡Felicidades! 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 Gracias. Esta es una típica casa estadounidense. Buenas tardes. ¿Cómo están? ¿Qué cosa tan más extraordinaria? ¿Cómo están? Dígame. Soy un turista. Sí. Y venimos a conocer este lugar. Ah, ok, adelante. No tienen reservación, ¿verdad? No, no, no. Estoy sorprendido de este lugar. Parece como si hubiéramos en Estados Unidos. ¿Ya miró por la parte de afuera? No, no, no. Acabamos de llegar y veo todo el salón. Parece, yo estuve en Estados Unidos. Sí. Y todo parece como el estilo y toda la construcción. Y ya estoy viendo que era una señora estadounidense. Sí. Meli. Sí, es la, creo, la abuelita del dueñoso en la escuela. ¿Son estadounidenses? Qué raro lugar, fíjense. Siento uno medio raro aquí, como que no es México. Está medio chistoso. Sí. Tienen aquí habitación y todo, ¿verdad? Sí, sí, sí. Sí, las habitaciones están de aquel lado y las casas de este lado. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Es que nuestra cameta se descompuso. Y vamos para San Pedro Mártir. Vamos para una pieza. Nos quedaremos aquí en los que nos traen la parte. Llegamos a puros empujones. Sí, al igual que acá dentro tenemos una estufa de leña. No sé si la quiere ver. A ver. Mira, Gris, parece que estuviéramos en el gabacho, ¿ah? No, no, no. La chimpinía, mira. Estoy platicando con la señorita y dice que la abuelita de los señores era estadounidense. No, no, no. Parece como el gabacho, ¿ah? Mira, la madera ya está llena. Si gusta pasar, para que la ve. ¿Por dónde? ¿Por acá? Aquí, también. A ver, gente, Gris. Nos está invitando la muchacha a conocer una estufa muy antigua. Buenas, ¿cómo está? Hola, ¿qué tal? ¿Usted trabaja aquí? ¿Es la dueña? Sí, no, no. Bueno, fuera que fuera la dueña. Qué bonita. Qué bonita estufa, muchachas. Por eso tiene un bracito, pero sí. Y de aquí, sí, mamá. Yo las he visto así, pero de seis. Esto sí es grande. Yo tuve una también, pero no tan grande. Esto es lo más grande que he visto en toda mi vida. Pero son dos, ¿verdad? Sí, son dos. Sí, son dos. ¿Ustedes trabajan aquí, muchachas? Sí, de aquí trabajamos. La señora cocinera. Ayudante. Ayudante. La cocinera. Y yo estoy encargada de habitaciones. Saben que si no nos hubiéramos descompuesto, no pasamos por aquí porque vamos para San Pedro Marte. Vamos hacia allá arriba. Pero nos pasó un inconveniente en una parte. Y ahí venimos medio despacito. Vamos a esperar un mecánico y una parte, pero aquí nos vamos a pasar la noche, por seguridad. Muchísimas gracias. Bienvenidos. Vengo con Gris y traigo un perrito, pero él se queda en el carro. ¿Tienen perros aquí? Sí, es un pastor australiano. O un perro. Pero es amigable. Si no es, mi perrito se queda ahí en el carro. Estoy sorprendido. Me siento como que yo recorrí mucho Estados Unidos y vivía allá. Y ahorita que entré aquí, sentí como una sensación como que entro a Tennessee. Como allá a Estados Unidos. Porque todo es como muy estilo estadounidense. Esos trastes también son así. Sí. Hay cocinadores también. ¿Y cuál es la especialidad de la casa? La rachera. La rachera. Los cortes. ¿Cortes tienen aquí? Sí. Mira, Gris, lo que te gusta a ti, los cortes. Ella es de Sonora. Y lo que le gusta es el steak. Bueno, vamos a cenar aquí. Entonces vamos a... Un amigo nos acompañó. Voy a despedirlo. Voy a invitarlo a ver si quiere quedarse. Y si no, aquí nos quedamos. Y ahorita reservamos un cuarto o una habitación. Sí, muy bien. Sí, muy bien. Bienvenidos. Bienvenidos. Somos los únicos clientes hoy. No, esperamos una reservación. Estamos esperando una reservación. Aparte de los steaks, ¿qué otra especialidad tienen? Pues en cuestión de cortes es la rachera, ribay y tomajal. Y camarones empanizados, al ajo, techuga rellena, petuchini, petuchini, alfredo, camarón y pollo. Ok. Y los habitaciones tienen aire acondicionado, calefacción. Calefacción en tu chimenea, ¿no? Con tu chimenea. Vamos a ver el cuarto. ¿Dónde está? Vente, Gris. Vamos a ver este rancho. De pollo. Caldito de pollo. ¿Caldito de pollo tienen? De marido. De marido. Porque no tiene. Se siente una sensación, señorita, como que no está uno en la baja. Me siento medio raro. ¿Tú cómo te sientes? Es que uno viene con lo de la playa, de la costa, del desierto. Y al meterse en un rancho y ver todo esto, uno dice, guau, como que si hubiera tomado un avión y hubiera amanecido en otro lado. Miren, es un lágrima, es un sencilla. A ver. A ver. Y es una cama queenside. Bueno, si no, bastante grande. Es queenside, sí. Ajá. Está su calentón. ¿Este? Sí. ¿Esta no está reservada? No. Aquí nos vamos a quedar. Muy bien. Acá, para que vean. A ver. Dice el vez que, un poquito de arriba, ahí sale el Valle de la Trinidad. ¿Valle de la Trinidad? Sí. ¿Ahí qué hay? El Valle de la Trinidad, este, no, perdón. Sí, está en el Valle de la Trinidad. Sí, está en el Valle de la Trinidad y luego te voy a llegar a San Felipe. Ah, ¿por ahí bajas a San Felipe? Sí, a San Felipe o con negro ni en Senado. Sí, he escuchado de ojos negros. Sí, he escuchado de ojos negros. Mira, le pusieron roofing como en el gabacho. Ese techo es gringo, el roofing. Sí, 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 sí. Aquí era como la casa principal. Sí, la casa más antigua de México. Son de Noruega. Noruega. ¿Esa es la casa? Ajá. De hecho, este es el restaurante. Y arriba la casa. Ellos llegaron aquí a establecerse, a vivir. Era un rancho, o sea, plantaban, tenían su animalista. De hecho, mira, aquí está la persona. Es esta. Por aquí no son los hermanos. Y todo lo vean. A ver. Hermanos Melín, vimos en el rancho San José. 1962. Única vez que se reunieron todos. Desde llegados de Noruega. De la vegetación y todo. De lo que hay aquí en el rancho Melín. Mira. Pero eso no sé, yo no lo entiendo. Si puede pasar, a ver las habitaciones. Pues sí, estamos impresionados. Sí, es que estos muebles también no son muy comunes aquí. Sí. Este estilo de mueble fueron como importados. Sí, de hecho sí, ajá. Los trajeron porque esta, este estilo no hay aquí, ¿verdad? Ajá. ¿No es el mismo o no? No, es otro. ¿Y todo está como orientado? Sí. ¿Otra educación? ¿Más? Sí. ¿Y las casas la rentan como para grupos grandes? Sí, sí, ajá. ¿Y ya las habitaciones son como para pequeños? Sí, para cuando vienen así parejas o familias chiquitas. A veces también las agarran personas así. Familias chiquitas y nos traemos a las casandres. A ver. No importa, tráigaselo, no le haces loco. Sí. Aquí todo es solar, me imagino. Sí. No hay luz. No hay luz. Y el agua, sí, tiene agua. Sí, hay agua en todas las habitaciones. También pues se bombea, se bombea del arroyo con el solar. Muy bien. Pues entonces vamos a proceder a registrarnos. Claro que sí. Y vamos a quedarnos aquí y vamos a... ¿Está abierto el restaurante? Sí. ¿Sí puede pasar? Ahorita vamos a cenar entonces. Acá esta casa tiene su barrio de asador y su... ¿No hay vista tan hermosa? Mira. Sí, su vista está bien bonita. Sí. No tienen culpables. Sí, eso está muy bonita. Ahí anda el granado de aquel lado. De hecho, cuando neva acá en la sierra, esos cerros se ven blancos. ¿Ahí San Pedro Mártir? ¿Ahí San Pedro Mártir? ¿Dónde San Pedro Mártir? ¿Allá? ¿Para allá? ¿Para aquel lado, verdad? Sí, para arriba. Pero si neva hasta estos últimos cerros que se ven allá. Hasta ahí se ve que se adelanta. Sí, cuando está fuerte hasta aquí se empiezo. Entonces, aquí en invierno hace mucho frío. Ajá. Sí. Igual dicen que en el calor también hace mucho calor. Ah, en la torre. Pero esta pequeña chimenea ayuda. Aquí hay un, este... Las ranas de patas rojas. Aquí hay agua, mucha agua. Ajá, aquí vienen muchos los, este, biólogos. Tenemos muchos biólogos de huestes que vienen a checar cómo van. De hecho, tienen cámaras y todo porque está en la reserva de las ranas. De patas rojas. De patas rojas. ¿Son grandes o pequeñas? Son pequeñas. Mañana voy a ir a verlas. Sí. No me puedo ir sin ver una rana de patas rojas. Ja, ja, ja. Miren qué cosa tan más bonita. Esta pequeña chimenea. Había visto algunas en venta en Mercado Libre ahí en el Facebook. Pero parecen sopletitos. Y esto va... Es un radiador de calor. En la noche funciona como un calentoncito. Y así ha funcionado durante toda la vida. Porque tiene esa respiración para sacar el monóxido de carbono. Si no, pues aquí. Bueno, estamos mañana ya tiesos. Ja, ja, ja. Vamos al restaurante gris. Vamos a comer. Hay que dejarla aquí para que esté calientito ahorita. Y ahorita venimos para compartir con la banda. Pura leña o gas. No, es pura leña. Pura leña. Pura leña. Todo es pura leña. Bueno, aquí sí hay mucha leña en esta región. Sí, aquí está leña donde. Y de ahí van agrando leña. De ahí van agrando leña. Y de ahí. ¿De dónde lo traen ese? La patronal lo traen en Senada. Yo no sé nada en el fumarito. ¿Ustedes son de Ensenada? No. ¿No? ¿De dónde son? Venimos del área de San Quintín. Ah, por ahí pasé por San Quintín. Sí. Una vez que esas arténeas se calientan ya no se enfrían. No. Ahí está bien para hacer hasta un pan, ¿verdad? El horno ahí está. De hecho, se hacen las pizzas aquí. Las pizzas. Las pizzas. Ah, el pan. Tienen tu pan para acompañar tú. Sí, es un estufo. Se ve que tienen mucha historia. Estoy sorprendido de este pequeño restaurancito. Me llamó mucho la atención. Me llamó mucho la atención. Algo diferente. Muy rústico. Sí. Yo le digo a Gris que siento como que no estamos en México. Me siento medio raro. Por todos los muebles. Sí. Pero raro, pero no malo, sino. Agravable. Sí. La construcción, el estilo, los trastes. Todo se ve como diferente. Es como vintage. ¿Algo así? ¿Algo así? Salve, Salmón. Vamos. Ahora sí, Gris. Ya te servimos con la cuchara grande. Yo. En el nombre sea de Dios. Que tengan muy buen provecho. Gracias. Gracias. Estoy viendo este modelo de chimenea. Que en sí no es una chimenea. Tal cual es una. Pues como una lumbre, una fogatita. No tiene paredes. Nomás es una. Bueno, el muro sí está como inclinado para acá. Para que yo pienso que para que el humo. Se vaya por esta garganta. Un, dos, tres. No tiene cicatrices. Caminando sé quién soy. Hoy la luna me sigue. Me ha cargado las maletas hasta aquí. Gente buena me sonríe. Gente buena me sonríe. Esta tierra me bendice. Caminando sé quién soy. ¿Por qué será, será que los viajes dejan tantas alegrías? Si los sueños se construyen nuevas vidas. Buenos días. ¿Por qué será, será que tendremos tan planeada ya la vida? Si la vida es paso a paso, milla a milla. Buenos días. Sonó el despertador y ha marcado nuevas rutas a seguir. Este mapa va cambiante y yo sigo de ambulante, caminando sé quién soy. ¿Por qué será, será que los viajes dejan tantas alegrías? Si los sueños se construyen nuevas vidas. Buenos días. ¿Por qué será, será que tendremos tan planeada ya la vida? Si la vida es paso a paso, milla a milla. Buenos días. Buenos días. Bueno. Bueno. ¿Por qué será, será que tenemos tan planeada ya la vida? Si el sueño se construye en nuevas vidas, buenos días. ¿Por qué será, será que los viajes dejan tantas alegrías?